Mujeres hembras Toma lo que te mandar, toma lo que te mandar Cuando te vayas a casar, no te cases con un pico No se vayas a equivocar, y te le eches mano al pico de la capital Al pico de la capital, al pico de la capital, al pico de la capital Oye menini, canaca y millo play, no se me casen con loja Una mujer se casó con un hombre que era puerto Y él le daba de comer hueso, hueso, mucho hueso Él le daba mucho hueso, él le daba mucho hueso Una mujer se montó encima de una bicicleta Y de lejos se le vio que se le menió una oreja Que se le menió una oreja Que se le menió una oreja Netali, el compa y Miguelón No se me casen con loja Que después van y lo agarran por la boca Que se le menió una oreja Cuando te vayas a casar No te cases con un loco No se vayas a equivocar, y te le eches mano al pico de la capital Al pico de la capital, al pico de la capital Al pico de la capital Una mujer se montó encima de una bicicleta Y de lejos se le vio que se le menió una oreja Estos son los peluches de Blas Durán Con Jesús Martínez a la cabeza Vacílago explosivo Óyeme, oba, esto sí va bueno Venlo con Mauricio Con Jesús Martínez a la cabeza Venlo con переж負 Con Jesús Martínez a la cabeza Y de le형... Gracias por ver el video.